Muy bien, entonces, veamos cómo se movieron las posiciones. Tenemos a Laura, ahora en primer lugar, seguida de Celeste, Melina, Caminos y Sintli. Vamos con la última pregunta para ver quién va a ser él o la ganadora de esta trivia. Entonces, ¿qué relación tiene la comunidad coreana en Cuba y la comunidad que reside en Yucatán? ¿Qué relación hay entre la migración coreana de Cuba y la migración coreana de Yucatán? Algunos coreanos emigraron de Yucatán a Cuba, son buenos amigos, o algunos coreanos emigraron de Cuba a Yucatán o ninguna. Y, muy bien, la mayoría eligió la respuesta correcta, exactamente. Algunos coreanos emigraron de Yucatán a Cuba. Y vamos a hablar un poquito más de estos temas ahora que comencemos con la presentación de nuestros colegas acá en este conversatorio del Circuito Digital Corea. Les damos las gracias por su participación. Ahora vamos a ver quiénes fueron los que tuvieron las mejores puntuaciones. En tercer lugar está Caminos. Muy bien. Laura está en segundo lugar. Y en primer lugar tenemos nada más y nada menos que a Celeste Díaz. Celeste, muchas felicidades. Tú fuiste quien obtuvo más puntos en este desafío. Y muchas gracias por su participación a todos. Vamos a pasar ahora a platicar un poquito sobre lo que concierne el día de hoy, que es la primera migración coreana a México de 1905. Bueno, y entonces, a partir de estos datos pequeñitos que tuvimos, ¿no? Sobre la primera migración quisiera comentar un poco algunas detalles, ¿no? Antes de pasar a darle la palabra a nuestros ponentes, ¿no? Por ejemplo, que la herencia histórica y cultural de los primeros coreanos que pisaron México en 1905, en la actualidad se encuentra dispersa por distintos puntos de México y otros países como Cuba y Estados Unidos. En nuestro país, algunos de los lugares referentes para seguir el rastro que han dejado al andar los primeros coreanos que llegaron y sus descendientes son la ciudad de Mérida, la ciudad de México y la ciudad de Tijuana. Su legado ha permanecido a través de la gastronomía con particulares mezclas de ingredientes mexicanos y formas de elaboración coreanas. Su memoria sobrevive en los recuerdos y experiencias de los abuelos, de los padres, en los viejos álbumes de fotografías familiares que les recuerdan que más allá de Yucatán, su origen está en la península coreana. La historia siempre está compuesta de fragmentos del pasado, nunca termina de escribirse y se reelabora constantemente, se construye en colectivo y las narrativas están siempre impregnadas de la experiencia particular de quién o quiénes las enuncian. Llegaron los que llegaron y somos los que somos. Rescato esta frase de nuestro querido Javier Corona y con ella le cedo la palabra para escuchar esta presentación que ha titulado Antecedentes de la migración coreana a Yucatán y cuántos llegaron en 1905. Así que Javier, adelante, por favor. Perfecto. Muy buenas tardes. Todo bien, se escucha sin ningún problema. Bueno, pues muchas, muchas, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Agradezco a la integración. Falta la presentación, perdón, me estoy adelantando un poco. Eso pasa, están los mejores eventos, se los digo por experiencia. Pero es un gusto poder estar aquí con ustedes y poder compartir mis experiencias y sobre todo poder plantear lo que hemos podido aprender, conocer y compartir con muchas generaciones que pues actualmente ya levantan la mano, ya se dan a conocer, se van a lucir. Ya conforme la práctica, se les explicaré esos detalles. Y pues es muy bonito encontrar a gente que esté interesada en ese tema, aunque no sea descendiente. Más es la alegría, la emoción de ver algún conocido, algún familiar, porque ya se convierte prácticamente en nuestra familia. Por el simple hecho de compartir la misma historia, esta historia que nos une y que nos hace pues estar aquí presentes esta tarde. Entonces, bueno, sí, me parece que ya comenzamos bien. Ok, pues agradezco a los integrantes del Círculo Mexicano de Estudios Coreanos la invitación a participar esta tarde en el programa Recuperando Historias y Voces, con la exposición Antecedentes de la Inmigración Coreana a Yucatán y los que llegaron en 1905. Mi nombre es Javier Amado Corona Baeza, hijo de Amado Corona Díaz, nieto de Amado Corona Kim y bisnieto de Ko He Min, conocido también como Emiliano Corona y su esposa Kim Suni, conocida también como Juanita Kim. Permítame, por favor, iniciar mi participación con las siguientes palabras. Han pasado muchos años desde que la primera penca de Nequén se cortó con la fuerza de una mano coreana, pero su recuerdo aún se conserva en la memoria de quienes viven orgullosos el esfuerzo realizado, mirando hacia un futuro mejor, porque somos parte de una mezcla de culturas diferentes, de penínsulas distantes, unidas por el sueño de una vida mejor. De esta forma, son recibidos los visitantes en el Museo de la Inmigración Coreana en Yucatán, en esa ciudad de Mérida. Y que está abierto para todos. Pues bien, con motivo de conmemorar en fechas próximas los 116 años de la llegada de los coreanos a México, quiero compartirles la historia sobre la llegada de mis ancestros, que formaron parte de un grupo de poco más de mil coreanos que llegaron a Yucatán en 1905, con el ideal de mejorar sus condiciones de vida y de libertad. Espero que al finalizar esa exposición, ustedes se lleven una idea más clara de los lazos históricos y de la amistad entre la comunidad yucateca y los ahora descendientes coreanos, ya que citando al maestro Alfredo Romero, a quien le envío un abrazo, todos somos, al fin y al cabo, parte de una gran familia. El tema que hoy les presento forma parte de mi participación en el libro Yucatecos de otros rumbos, editado y copilado por el doctor Jorge Víctor Ojeda y el maestro José Juan Cervera, publicado en la ciudad de Mérida en el año del 2015 por Sede Culta, con apoyo de Conaculta, en donde colaboré con un capítulo sobre el mismo tema por el cual estamos reunidos. Y por el que quiero comentarles de manera breve y muy puntual el motivo por el cual fueron traídos los coreanos para trabajar en las plantaciones de Nequén y cómo ha sido su integración a la sociedad yucateca. Lo que hasta ahora se sabe Siguiente Lo que hasta ahora se sabe es que la migración coreana a Yucatán se dio a principios del siglo XX. Exactamente se registra la llegada de un grupo de coreanos en el Puerto de Progreso el 14 de mayo de 1905 y a medianoche o en los primeros minutos del día 15 llegan a la estación de trenes en la ciudad de Mérida para ser transportado al espacio que ocupa la guarnición militar de la ciudad conocido popularmente como el cuartel de dragones en el barrio de La Mejorada en espera de que lleguen los dueños de las haciendas que habían pagado por ellos. Sin embargo, la razón por la que llegaron los coreanos fue el resultado de todas las adversidades sociales que aquejaban el reino de Chosón lo que sería actualmente el territorio de Corea a finales del siglo XIX el declín de la dinastía Yi que abarcó de 1392 a 1910 el deterioro de la economía el descontento social y el acoso extranjero En un aspecto histórico hasta ahora poco conocido el comerciante británico John Mayer en 1892 viajó a Yucatán a los imperios de China y Japón acreditándose ante las autoridades de cada lugar como comisionado por un grupo respetable de hacendados yucatecos para contratar trabajadores de dichas naciones que se dedicasen por determinado tiempo a las labores agrícolas En un primer intento logró reunir a un grupo de chinos que llegaron a Yucatán pero posteriormente ellos reportaron a su lugar de origen el maltrato e incumplimiento de las promesas de trabajo De esta manera en la ciudad de Fouchou al sur de China los oficiales ante el motivo de la visita le informaron que este asunto se volvería a tratar a la llegada del consul de México en esa ciudad que estaba ausente por estar en un viaje a la ciudad de Londres por lo que justo antes de partir Meyer pues deseó dejar a los oficiales una copia del tratado me refiero al tratado de amistad comercio y navegación entre México y China firmado el 14 de diciembre de 1899 y que tenía redactado y que estaba redactado en los tres idiomas el inglés estaba cumpliendo uno de los artículos que se había hecho el cual decía en caso de divergencia de una por lo que no hay un acuerdo de los dos la versión inglesa de dicho tratado sería la selectiva sería la decisiva perdón pero como en ese momento solo tenían una copia del documento en el idioma convenido dividió este pues en dos partes e iba a entregar el documento en el idioma pues inglés a los oficiales cuando de repente pues todos los soldados se llenó de alboroto todos los oficiales que estaban allá de la realeza inmediatamente se pararon y empezaron a gritar a gritar y pues obviamente esto hizo que que los soldados se amontonaran cuando Meyers volvió la cara para informarse y preguntarle a su intérprete pues qué significa qué pasó simplemente vio que el traductor ya había brincado la ventana y estaba huyendo por el jardín salvando su vida entonces Meyers se dirigió al intérprete del consejo de relaciones exteriores y pidió una explicación de por qué tanto alboroto pues qué había pasado simplemente había dividido un contrato y o no a lo que este pues le aclaró entre los gritos y el movimiento de los soldados que más que cumplir con un artículo del tratado había destruido un documento considerado sagrado porque estaba firmado y bueno tenía el sello del emperador de China y la firma del presidente de México él John Meyers sin ser parte del cuerpo diplomático mexicano sin ninguna autoridad por parte del gobierno de México y apenas siendo un visitante en aquel país pues ignorando los protocolos de diplomacia había cometido una grave falta o sea algo lo más terrible finalmente pude entonces salir del sitio de la reunión imagínense todo blanco asustado por la situación y a su regreso a la colonia extranjera informó de lo sucedido al consul japonés quien le manifestó que procuraría por su parte llegar a un arreglo satisfactorio o sea calmar los ánimos por lo que había sucedido pero a la vez le dijo que desgraciadamente no lo podía hacer oficialmente pues no tenía órdenes del gobierno japonés para encargarse los intereses mexicanos en pocas palabras podemos explicar que ya no fue grata la presencia de John Meyers del representante de los hacendados John Meyers en ninguna ciudad o puerto de China y a partir de aquí se desconoce la actividad que ya había realizado sin embargo podemos considerarlo como un hábil enganchador de gente que probablemente tuvo el conocimiento de los intereses del gobierno del imperio japonés sobre Corea a través del consul de ese país que lo apoyó en el incidente suscitado en China y es probable que debido a su influencia haya podido contar una vez en Corea con la ayuda del japonés Hinata Terutake director de la compañía continental de colonización que por aquellos años había estado transportando trabajadores japoneses y coreanos a Hawái siguiente exacto lo anterior explica que Meyers Terutake en un lapso de siete meses había podido desplegar con gran habilidad una campaña que le permitió reclutar a más de mil trabajadores en las ciudades más importantes de Corea en esa época con destino a Yucatán de esta manera concluimos esa etapa con que la situación que provocó que los migrantes coreanos llegaran a Yucatán a principios del siglo XX fue por un terrible malentendido de una persona que desconocía la manera de comportarse diplomáticamente y que tampoco tenía la autorización para realizar la representación comercial de un país por esa razón es que llegaron a los coreanos y no fueron chinos como se había contemplado en una segunda inmigración asiática a la península siguiente retomando la idea anterior en Corea el comerciante británico John Merges con el apoyo de japonés Inata Terutake director de la Comunidad Continental de Colonización como sabían que era muy difícil realizar el negocio ilegal del gobierno mexicano al principio quisieron negociar con el consul británico Sir John Gordon quien pergatándose el carácter fraudulento de esta operación rehusó a ayudarlos para no comprometer el prestigio de Inglaterra sin embargo gracias a él se logró que el ministro francés de apellido Blach concretara el plan de obtener los pasaportes necesarios y es así este es lo importante siguiente y es así como el gobierno imperial de Corea sin una investigación formal autorizó la salida del barco con destino a México el 3 de marzo de 1905 con los pasaportes escritos en chino como lo demuestran estos dos únicos documentos aún existentes y este persaneció a Xin Rongxi cuando tenía 25 años siguiente por favor siguiente pasaporte y gracias ese es el segundo pasaporte que existe y está pertenece a una familia de descendientes que están en Oaxaca siguiente por favor es muy importante también ok de esa manera salió un primer grupo no el anterior el anterior perdón el anterior Jorge el mapa donde está el mapa siguiente siguiente hay hay de esta manera salió un primer grupo de 400 emigrantes el 14 de marzo de 1905 del puerto de Puzán en el barco inglés Ilford con destino al puerto de Chemulte en donde ahora sí en donde abordaron el resto de los emigrantes y de ahí hizo escala en el puerto japonés de Yokohama en donde los coreanos abordaron otro barco de bandera inglesa que los condujo al puerto de Salina Cruz Oaxaca siguiente ok de este puerto mexicano viajaron por tren hasta el puerto de Coatzacoalcos Veracruz en donde se marcaron el vapor Hidalgo con destino al puerto de progreso en Yucatán la siguiente la siguiente la siguiente ahí y se registra la llegada de los trabajadores coreanos a México en la nota de la revista de Mérida el 8 de mayo no la anterior la anterior por favor el 8 de mayo de 1905 la anterior ahí bajo el encabezado 1400 coreanos el siguiente no no la anterior todavía perdón perdón faltan esos son detalles que no suceden en las presentaciones ahí ahí por noticias recibidas de Salina Cruz en donde desembarcaron los trabajadores coreanos que vienen para los servicios agrícolas de Yucatán entre hombres mujeres y niños suman 1400 personas son esperados en progreso en el estado de Yucatán a fines de la presente semana viniendo con ellos los señores don José y Espinosa don Manuel León Cetina quienes fueron a buscarlos a Salina Cruz siguiente a continuación les presento un par de documentos entre los autoridades del gobierno a cargo del traslado en que se reportan las condiciones del viaje y la necesidad de apoyo para la seguridad de los mismos ese documento es muy importante ya que señala progreso puerto de Yucatán 15 de mayo de 1905 al ciudadano gobernador del estado en contestación al superior oficio de usted tengo el honor de manifestarle que del vapor hidalgo deserbarcaron ayer en este caso 14 de mayo de 1905 o la tarde en los puertos en este puerto los 1.014 inmigrantes a que se refiere estuvieron a conservar el orden el esfuerzo de policías que vino de esa ciudad y todos los disponibles de esta no omito manifestar usted que de esos inmigrantes quedaron en el centro médico de este puerto debidamente aislado 73 individuos los que al desembarcar tenían una temperatura mayor de lo normal según opinión de los médicos quienes reconocieron a todos los inmigrantes por tren de vía angosta que salió de esa ciudad del puerto de progreso ayer a las 8 de la noche volvieron a esa ciudad la ciudad de Mérida los policías que vinieron y fueron juntamente con los demás inmigrantes protesto de usted mi respetuosa adhesión firma E.P. Pagas siguiente por favor por su parte la autoridad que recibió los trabajadores coreanos en la estación del ferrocarril informó al gobernador del estado de Yucatán lo siguiente al ciudadano gobernador del estado 15 de mayo de 1905 tengo el honor de poner en su superior conocimiento de usted que se han incorporado sin novedad los 20 gendarmes que salieron rumbo a progreso a las órdenes del teniente Marcos Duarte V conduciendo 946 migrantes coreanos reitero mis respetos y ahí es una firma pues no puse a reconocer aquí si yo quisiera señalar que fueron 946 más 73 nos dan 1019 personas que llegaron de Corea a las a Yucatán toda esta lectura de cartas y mención de cifras es para aclarar que no llegaron a Yucatán ok los 1400 coreanos que llegaron a México por el puerto de Salina Cruz Oaxaca siguiente tampoco y eso se los quiero señalar bien siguiente por favor ok tampoco es seguro que hayan sido no la anterior la anterior la anterior los 1034 coreanos como se menciona en el libro memorias de la vida y obra de los coreanos en México desde Yucatán del señor José Sánchez Pax y existe una diferencia entre los 1014 que se menciona en el anterior documento y los 1019 que se señalan en el último ahora sí siguiente por favor correcto además de lo antes mencionado existe el informe por parte de las autoridades de la llegada al puerto de progreso de un segundo grupo de coreanos que fueron los que quedaron rezagados en los puertos anteriores pero que finalmente llegan a Yucatán en ese mismo año en fechas posteriores este dato y el documento fue presentado ante los integrantes de la asociación de descendientes coreanos en Yucatán Koryuk que asistieron a un encuentro local sobre inmigraciones en años pasados siguiente sin embargo a ver ok sin embargo desde hace más de 100 años como hasta la fecha sigue siendo un tema de desacuerdos cuántos fueron los coreanos que llegaron como lo demuestra la carta del 2 de octubre de 1908 de Álvaro de Peón y de Regil dueño de una hacienda en el que era que pagó por un grupo de coreanos y se dirigió al señor Oligario Molina gobernador del estado de Yucatán que era el gobernador en ese entanto para señalar que habían transcurrido tres años desde su llegada y si en 1905 ya existían discordias en cuanto a los números como lo vimos en los informes anteriores bueno pues ahora las diferencias se presentaban mayores esa vez el señor Álvaro de Peón y de Regil aseguraba en octubre de 1908 que habían llegado a Yucatán en 1905 un total de mil ochenta y cinco coreanos siguiente entonces ¿cuántos creen ustedes que llegaron a su destino? que fue las haciendas eniqueneras que se ubicaban en diferentes partes de la península yucateca en verdad es importante decir que llegaron mil doscientos mil trescientos por lo que creo prudente recomendar para futuros trabajos y discursos de las autoridades que se diga simplemente que llegaron más de mil sin hacer de menos o más a los documentos que hasta la fecha se han encontrado y nos dan fe del hecho pero que no llegan a un acuerdo finalmente que estamos hablando de personas que se arriesgaron en la que fue la aventura de sus vidas que tenían sueños y deseos de mejorar que se esforzaron por el bienestar de su familia y todos ellos son ancestros de muchos de nosotros no son solo números ni es el pretexto para salir en las fotos pues bien al llegar al llegar el grupo de inmigrantes se presentó el problema de adaptación el cambio brusco de clima la barrera del idioma las costumbres comida y casas diferentes así como jornada de trabajo de 12 horas diarias bajo el clima cálido y húmedo de este campo yucateco muchos de ellos no soportaron y se escaparon de sus lugares de trabajo la condición era de total esclavitud que México no era conocida como tal por ser abolida gracias a la guerra de independencia que se dio entre 1820 y 1821 pero existente en las atiendas del sudeste mexicano con el nombre de peonaje derivación del término peón o trabajador del campo perdón es independencia 1810 1820 siguiente por favor en julio de 1905 a dos meses de la llegada del primer grupo que llegó a la península yucateca los dueños de las haciendas en ingenieras más importantes representados por los señores Emilio Farías Fajardo Rafael Peón y los hermanos Peón de Rajil solicitaron por un escrito dirigido al entonces gobernador del estado de Yucatán el licenciado Oligario Molina Solís contratar nuevamente a John Mayer para que trajera otro grupo de coreanos en esa ocasión el gobierno cubriría los gastos con 50 mil pesos más los 90 mil pesos que ya habían reunido los dueños de las haciendas las bases que establecía el gobierno eran que la expedición de coreanos estuviera formado por familia y que los contratos fueran por lo menos de cinco años Mayer no pudo cumplir el contrato por razones que no están claras pero aparentemente informó al gobierno y a la Cámara Agrícola que el gobierno japonés que en esos años tenía el dominio político de Corea no permitía las salidas de más coreanos de Yucatán por las noticias del maltrato que habían tenido Siguiente Posteriormente el asentamiento de los inmigrantes y las fuerzas que habían formado tomaron otro rumbo tal es el caso registrado en marzo de 1921 en que de los poco más de mil coreanos que llegaron a México 288 se fueron a la isla de Cuba Siguiente y tiempo después de forma individual o en familia gracias emigraron de la península yucateca a otras ciudades en el centro y norte del país la siguiente emigración masiva de coreanos a nuestro país se realizó a comienzos de 1980 y de esas son el resultado las tiendas y restaurantes de la zona rosa de la ciudad de México así como empresas en diversas partes de nuestro país Siguiente por favor Es así como he escrito esas líneas entre recuerdos y anécdotas gracias que me fueron compartiendo muchas personas entre nostalgias un tanto tristes y satisfacciones por sus logros y si bien se está todavía un poco lejana la realización total del sueño que trajo a los primeros coreanos llegados a esta tierra nuestro empeño y su ejemplo son para nosotros los descendientes el mejor modelo a seguir muchas gracias si quisiera agregar que para los interesados en el capítulo de la forzita llegada de los coreanos a Yucatán que fueron parte del libro yucateco de otros rumbos con mucho gusto les puedo hacer llegar el enlace para que lo descarguen como documento en pdf si me mandan su mail a la a esta dirección que es javiercorona baeza quince cero ocho siete cuatro arroba gmail punto com muchas gracias y por último gracias por último quisiera quisiera señalar nada más que pues quisiera aprovechar esta oportunidad de participación para informar que como resultado de un acuerdo de apoyo entre el archivo general del estado de Yucatán y la asociación de descendientes coreanos en Yucatán Koryuk para los interesados en investigar sobre el tema de la migración coreana ya existe un enlistado de documentos sobre ese tema basado en los documentos que se han registrado por el archivo más las investigaciones del profesor Alfredo Romero Castilla la doctora Claudia Dávila el antropólogo José Luis Gutiérrez May y un servidor y que se irán incrementando con los documentos que se descubran cuando se empiece la clasificación del año de 1905 a partir del segundo semestre del próximo año actualmente se está trabajando en la clasificación de documentos de 1901 a 1904 por lo que los interesados en este tema tendrán mayores oportunidades para dar a conocer sobre la llegada y los hechos que se generaron en los primeros meses de la migración coreana en nuestro país y así se irá armando con mayor claridad el motivo por el cual estamos hoy reunidos porque finalmente la historia la hacemos y forma parte de todos nuevamente gracias por su atención a mis palabras buenas tardes nuevamente agradecemos a Javier Corona su interesantísima presentación con nuevos hallazgos con documentos históricos también que refieren a a las cifras verdad y cuestionar un poquito esto de los números y como bien nos dijo Javier a veces concentrarnos tanto en las cifras de repente nos hace olvidar que hay personas y que hay experiencias y que hay recuerdos y que es familia entonces muy interesante esta aportación muchas gracias Javier más adelante cuando entremos en la discusión un poquito más seguramente podrás aportar otros datos bastante interesantes para ir enriqueciendo esta historia y bueno a continuación Sergio nos va a presentar esto que llamó desencuentros en la memoria viva de la primera migración coreana a México notas del trabajo de campo así que Sergio adelante por favor muchas gracias Dinora hola pues bonita tarde a todos los que nos encontramos aquí desde México y otras latitudes es un placer siempre estar aquí en la charla un poquito más amena que es lo que tratamos de hacer en el circuito digital Corea en el que animamos mucho que ahorita que termine yo todo el palabreo pues se animen a saltar las preguntas reflexiones y sobre todo me encanta que ya vi por acá conectadas a varias descendientes coreanas digamos en Yucatán incluso en Estados Unidos Tijuana en varios lados entonces qué gusto que nos acompañen y estén por acá nos encantará escucharles bueno acá está la presentación intentaré ser muy breve porque yo un poco nada más voy a reforzar algunos argumentos que claramente nos dijo Javier Corona que hasta se me enchinó la piel con estas últimas palabras que nos mencionas y que quiero hacerlo un poco más en estos ánimos de ser provocativo soltar muchas preguntas o argumentos que forman parte del debate y lo que bien ya nos decía Javier que hay un desencuentro no solamente con las cifras sino con la memoria quién es el que es convocado a hablar quién es el que aparece digamos en los libros de historia cuáles son las situaciones personajes familias que aparecen más en las narrativas y qué tal si hay otras que nos forman parte a lo mejor como nuestra visión más hegemónica que tenemos de entender y documentar la migración coreana pero sin duda forman parte de esta historia colectiva común entonces hay una cosita cambio menor que le hice a la presentación vieron que eran notas de trabajo campo pero le puse fotos porque quiero hacer un trabajo en ánimos de ejercitar la memoria de elicitación fotográfica entonces armé esta presentación a partir de las reflexiones inmediatas que me soltaban fotos que he ido recopilando en mis distintos trabajos de campo ya sea que las haya tomado yo o que me las hayan amablemente compartido entonces siguiente por favor Jorge una de las primeras fotos es una trompada en la nariz que recibo el trabajo de campo cuando en 2015 termino mi tesis de licenciatura en sociología sobre migración coreana y ya saben uno empieza a ir a foros y discusiones y congresos y aunque uno está seguro que no lo es pero te empiezan a presentar como experto o como especialista pues hasta se siente bonito y uno ahí ya se empieza a creer el cuento pero me di cuenta que yo como muchos hemos fallado digamos en mostrar en la literatura de migración coreana que hay distintas migraciones coreanas que hay una pluralidad y que cuando nos quedamos con la singularidad de pensar como Corea como única como global como homogénea perdemos muchas de las diferencias y distinciones como están en esta foto que es tomada en 2015 en la Ciudad de México en un evento que anualmente reúne a coreanos a la comunidad coreana de la Ciudad de México y que ellos son como nos alcanza a ver con su playera se enuncian y se adscriben a sí mismos como descendientes coreanos descendientes coreanos en la Ciudad de México y a mí me llamó mucho la atención en este evento del Día del Deporte porque había una diferencia entre los que se decían como residentes y descendientes y se mostraba una distancia no solamente en la manera de hablar en la cocina en la manera de comer ya sencillas o en el suelo sino también como en las iglesias los nombres y había como una cuestión de entenderse coreanos de manera distinta y los residentes como estos migrantes coreanos que llegaron más recientemente desde los años 80 a la actualidad y entender como descendientes coreanos aquellos pues propiamente descendientes sus ancestros que llegaron a Yucatán o este viaje que ya nos explicó muy bien Javier en 1905 este entonces siguiente pues yo de pronto yo no me conté nada de la historia de los descendientes coreanos en mi tesis y uno ahí ya creyéndose el sueño que sabe mucho de migración coreana y cuál creo que hay mucho de lo que se va desconociendo si quieres pasar a la próxima y como está también muy presente en el excelente trabajo fotográfico que ha hecho Michael Vince Kim que él es también descendiente coreano en Argentina pero es un trabajo hermoso que fue bueno le mereció ganar el premio Word Perfoto en Comunidad y Historia Social en 2015 y que vemos acá a dos hermanas en Cuba son Olga y Adelina que ellas como nos decía Javier pues sus familias llegaron a la isla en 1921 y una característica que va a tener la migración de 1905 y es algo que tratamos de refrendar mucho en el círculo o en Semek es esta idea de la tercera Corea es decir que la manera en que ellos van a tejer cotidianamente a través de su memoria de sus historias de platicar digamos en estos eventos familiares la manera en que van entendiendo su historia coreana la manera de entenderse coreano pues ya cada vez poco a poco se va a ir desprendiendo de la península y poco a poco no va a tener que ver con la manera que los coreanos hoy en día se entienden dentro de Corea del Sur o Corea del Norte y empieza a haber este distanciamiento que cuando llegan las nuevas migraciones ya propiamente de Corea del Sur hacia América Latina pues van a encontrar un desfase que lo que ellos los descendientes se apropian o piensan sobre la cultura coreana cómo está viva a través de su cultura de sus cuidados de sus legados familiares de la comida pues sí se parece hay coincidencias pero también hay diferencias y por aquí va a haber un poco el desencuentro siguiente por favor que es de lo que yo quiero hablar por ejemplo cuando estuve haciendo trabajo de campo en Tijuana Fermín King que durante mucho tiempo ha sido el presidente de la asociación coreana allá me decía no, no, yo no soy descendiente espérame yo soy coreano mis padres mis abuelos eran coreanos yo también lo soy soy mexicano y soy coreano había ahí una cuestión también de decir yo no necesariamente me tengo que atribuir y pensar por un término que me va quitando digamos cierta coreanidad sola porque hay una migración nueva que dicen bueno, no, hay una originalidad o genuanidad de ser coreano porque yo vengo de Corea del Sur porque mi pasaporte dice que soy coreano Fermín King es muy raro decir claro que no mi coreanidad también está inscrita dentro de mis legados familiares siguiente por favor que también está muy presente por ejemplo en las entrevistas con Nilda Llanes o este par de amigos de la infancia que vemos acá Jonas Chong y Alberto Díaz Corona que al momento de tomar esta fotografía ambos discutían sobre cuál de sus familias habían puesto el primer establecimiento comercial allá en la frontera y que debo decir que estas entrevistas me costaron mucho por algo que quiero hablar más en esta charla y sobre todo en el debate que tengamos todos juntos más al rato siguiente por favor y es que desconfiaban mucho de mí cuando trataba de hacer las entrevistas sobre todo no tanto por mi persona sino por el oficio cuando yo me presentaba bueno soy investigador estoy haciendo una historia sobre la migración coreana meter eso había un seño digamos de esta amabilidad súper hospitalaria que es la gente en Tijuana de repente el seño se iba frunciendo es como ay no sé si quiero hablar contigo y había estas reticis ganas de no querer contar muchas cosas pero me estoy adelantando miren acá en la foto podemos ver una biblia que está en inglés y en coreano al mismo tiempo que pertenecía a don Felipe King que cuando me la mostró muy emocionado me comentaba que se la dejaron unos misionarios surcoreanos que pasaron por ahí por Tijuana en una instancia en los años 80 y para él era un tesoro invaluable porque al escucharlo leerla en coreano cuando los escuchó rezar en coreano recordó las palabras las entonaciones y aunque él no hablaba coreano recordó como su mamá y su papá lo hacían sus abuelos como él compartía desde muy pequeño estos espacios de iglesia del séptimo día en Yucatán y entonces se conectó y revivó digamos a partir de este objeto una memoria que de pronto no formaba parte de su presente inmediato que él había olvidado y de pronto al escucharlo rezar en coreano algo se explotó en él y lo llenó tanto de alegría pero también de recuerdos que hace más de 30, 40 años no formaban parte digamos de estos pensamientos constantes y esto tiene que ver un poco con lo que nos decía Javier sobre cómo y desde dónde se detona la memoria y qué diferencias puede haber entonces siguiente por favor esto que les comentaba digamos de las ganas de casi no dar entrevistas que es algo que está muy latente digamos no solamente en Tijuana sino en otros escenarios como Ciudad de México o propiamente allá en Mérida es que ya cuando empecé gracias al gran amigo que ha sido Jonas Chong que me empezó a abrir las puertas y presentar como bueno no miren si es un poco de confianza este muchachón no tiene mala vibra ni mala onda con sus investigaciones me contaron que desde 2005 que se cumplió el centenario de la inmigración coreana a México llegaron unas hordas impresionantes de investigadores de Corea del Sur reporteros documentalistas cadenas de televisión interesados en documentar y saber la historia de los coreanos en México y aunque de primer momento pues ellos sorprendidos pero también emocionados porque nunca antes con tanto júbilo con tanta emoción alguien venía y les preguntaba sobre la historia de sus raíces coreanas pues ellos empezaron a aceptar las entrevistas a charlar y uno de los problemas fue que muchos de los documentos objetos fotografías que fueron compartidos con estos personajes historiadores investigadores documentalistas pues nunca más se los regresaron entonces hubo una pérdida de estos objetos valiosos que depositan y que son artefactos de la memoria como les decía de la biblia de Felipe King que algunos descendientes que han logrado o han podido ir a Corea del Sur dicen que han encontrado alguno de sus objetos en el museo de la inmigración coreana en Inchón sin su autorización esto es una cuestión de a quién pertenece la memoria pertenece al origen común y a una patria de donde salieron estos migrantes o pertenece a sus descendientes algo también muy lamentable que ocurre mucho en la academia y en nuestros espacios de discusión es lo que le llamamos el extractivismo académico y la no devolución de la información como vemos aquí del lado derecho es un libro un compendio enciclopédico bastante numeroso copioso en hojas que cuenta la historia de los 100 años de la inmigración coreana a México con narrativas con entrevistas casos concretos de familias fotografías que sin embargo lamentablemente no cuenta con una traducción en inglés mucho menos en español y entonces es esta documentación y la memoria para quién es quién la escucha qué estamos recobrando y qué pasa con toda esta información digamos que las familias han contado y de repente no hay una evaluación este es el caso también de muchos libros de artículos y que digamos forma parte entonces de este desencuentro y esta manera de decir ¿sabes qué? si quieres saber sobre mi historia de inmigración coreana yo no quiero hablar más contigo que es algo muy latente y que creo que forma parte de estos desencuentros siguiente por favor más recientemente bueno tampoco ni se diga digamos de estas producciones que romantizan o presentan digamos desde otra estética o una narrativa digamos más amable de lo que realmente fueron las realizaciones concretas de ciertos sucesos históricos como vemos en la película de Nekken de los años 90 o en esta novela de Jung Ha Kim de pronto nos pintan una realidad y una narrativa de la historia de la migración coreana que cuando los descendientes o algunas familias ven la película o leen el libro dicen pues como que así no fueron las cosas así no me la contó mi tío así no me la contó mi abuelito y así no está por ejemplo en las memorias de Sánchez Pak que nos mencionaba Javier Corona ¿no? entonces siguiente por favor más recientemente hay un esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Patriotas y Veteranos en Corea del Sur para reconocer públicamente a los descendientes de personas y de familias inmigrantes coreanos que a la distancia en este caso en México apoyaron de alguna manera el movimiento de independencia coreana y aunque la intención es muy buena y yo la celebro en algún momento también cuestiono lo peligroso que puede ser este discurso para reproducir una historia de alguna manera hegemónica y también excluir a estas personas que por ejemplo han perdido sus documentos o que les fueron extraídos como un poco lo que les contaba en el escenario de Tijuana y es si yo no sé qué pasa más bien con las familias que sus ancestros no participaron en el movimiento de independencia coreana o peor participaron pero no tienen las pruebas no tienen los documentos para mostrar que efectivamente lo hicieron porque han desaparecido con el tiempo ellos no forman parte de un reconocimiento público que debería haber no son forma parte de estas historias visibles que habría que estar contando porque creo que las letras no dejan ver pero en el tríptico que se ofrece sobre los beneficios aparte de estas medallas tan bonitas que están y una retribución económica pues hay una posibilidad de obtener la nacionalidad coreana y entonces creo que hay un riesgo digamos en esta cuestión de y si mi familia no puede comprobar que mi ancestro participó en la independencia coreana yo no puedo obtener la nacionalidad yo no formo parte de estas narrativas y sobre este que bien me encanta como lo dijo Javier de este esfuerzo de este empeño de este sudor y y expectativas tan grandes que tenían estas personas estas familias entonces creo que siguiente por favor también de alguna manera lo que hace es ya nos lo decía nuestro cancelado filósofo Foucault que la memoria la dominación de la memoria también de alguna manera puede ser un dispositivo para el control del devenir es decir creo que este tipo de acciones como la del ministerio de patriotas de alguna manera va poniéndonos a recordar o a crear digamos la memoria como si la madre patria de los descendientes coreanos fuera Corea del Sur y qué pasa con Corea del Norte recordemos lo que nos decía Javier la península coreana era el reino de Chosón no había una división y muchos de los migrantes y las familias venían de distintas partes de la península vaya muchos venían de lo que es ahora Corea del Norte y sería interesante saber yo desconozco y lo pongo también en la mesa de discusión cuál es la narrativa que cuenta Corea del Norte sobre los coreanos en México hay alguna siquiera será una como la que vemos en esta cita de aquí de 1974 de Kim Il-sung cuando empiezan estos movimientos de repatriación de coreanos en Japón que más que volver a Corea del Norte pues deciden que esta nueva estado-nación representa más sus intereses sus ideologías políticas y migran digamos se desplazan a este país siguiente por favor entonces ya para yo irme callando y silenciando poco a poco y darle la voz a ustedes solo quiero contar la experiencia que fue para mí compartir trabajo de campo con el doctor Chaimun Lee y Alfredo Romero que vemos aquí en la foto gracias a todas las atenciones y presentaciones que nos hizo Javier Corona para conocer a muchos descendientes en la península no solamente en Mérida sino en otros escenarios y que como ven un poco el ejercicio de la memoria era a través de las fotografías ahí la importancia y también lo preocupante que es la pérdida de estos objetos aún en disputa bueno aquí pongo también el libro que ya habló Javier de la memoria de la vida y obra de José Sánchez que lo interesante es que él nos narra desde uno un poco su memoria de lo que él recuerda de la infancia lo que le contaron sus padres lo que un poco va recordando y es una historia como con esta H pequeña que no trata de ser un ambiciosa cuento de la documentación total de la migración coreana sino es esta es como yo lo experimenté esto fue lo que llegó a partir de mi familia y como viví digamos esta experiencia y eso es un poco siguiente por favor lo que tratamos y creemos que es prudente que se rescate con esta idea que tenemos de otras voces y otras historias de la migración coreana que no solamente se contiene en los objetos como vemos en este jamboc muy bonito colgado en una de las casas de Mérida sino que también está en los espacios urbanos y públicos en las calles esta esquina que pensé que Javier nos iba a contar un poquito quizá más al rato tiene una placa con el nombre de Chemulpo el nombre originario o antecedor que antecedió digamos al actual nombre de Incheon que es el puerto donde salen los migrantes coreanos y que voy a dejar que él nos cuente el porqué pero siguiente por favor este tipo de inscripciones van formando parte de otra historia de esta historia popular para contar y un poco como lo que veíamos en el Cajú nos dejan ver a través de estos relatos familiares historias como la de Felipe que vemos acá Felipe Hanley que se volvió digamos este luchador que hizo historia en la lucha libre creciendo en los años cuarentas en la colonia Guerrero y iniciando digamos como oficio culturista pero rápidamente en los años cincuenta da este giro transita la lucha libre y siguiente por favor para los años sesentas pues empieza a compartir luminaria con estos grandes astros de nuestra historia de la lucha mexicana como el santo o Blue Demon que vemos aquí en la pancarta y lo vemos aquí él mostrando su perfecta musculatura siguiente por favor o como como esta historia también fascinante que conocí en Tijuana que es Marbella Kim Corona y Ernesto Tsuchilla en Tijuana ellos se casaron en los años cuarenta y todo fue toda una conmoción para la comunidad coreana allá en la frontera porque es como después de la guerra inmediatamente después de la liberación de la península por la ocupación japonesa a ti Marbella se te ocurre casarte con un japonés ¿no? un japonés que representa digamos esta nación y estas personas que de pronto pues nosotros tenemos esa enemistad y disputa y creo que su valor muestra que bueno si bien es cierto que los matrimonios se preferían o se buscaban entre familias coreanas era muy normal que no se casaran solo entre coreanos había muchas familias o matrimonios mixtos pero digamos ellos dos fueron los primeros de alguna manera que mostraron desde México podemos contarnos otra historia podemos tejer otro tipo de relaciones que no tiene nada que ver con lo que ocurre del otro lado del pacífico y prontamente gracias a ellos a su historia viva pues empezó a contar otra historia y otro tipo de relaciones entre la comunidad coreana y la comunidad japonesa en Tijuana y que seguramente vamos a ver después en las próximas publicaciones de Dinora que se encuentra ya siendo etnografía ya de lo estrechamente relacionada y sociable que era digamos la comunidad asiática o que es todavía en Tijuana entre chino japoneses y coreanos entonces siguiente por favor también es el caso del lado derecho vemos a don Arturo Nassong que es una persona uno muy poco conocido incluso en Mérida que es originario de Tecó desde niño estuvo trabajando en lo que ya fue el declive y esta parte más deteriorada de la industria de la Enequén que ya no tenía nada que ver con su esplendor de inicio del siglo XX pero que de alguna manera se seguía trabajando en la cuerda y él transitó digamos de este espacio a ser promotor cultural y trabaja en una hacienda en Enequén era mostrando cómo es este trabajo el oficio de cortar la penca y cómo hacer la ordimbre o el hilo del Enequén contando a los visitantes un poco este oficio por el cual sus ancestros vinieron para acá y entonces la memoria que activa a partir de este trabajo es otra y es otra historia fascinante también de qué es lo que ocurre en este pequeño pueblito olvidado de Teco que también forma parte un poco de que las haciendas no se encontraban concentradas digamos en Mérida o sea los coreanos llegan a Mérida muy tardíamente y después del contrato las haciendas se encontraban dispersas en todo el territorio yucateco y así igual las familias entonces en cada población pues encontramos una historia particular y muy interesante como del lado izquierdo es una foto que encontramos en el Museo de Inmigración Coreana que a la fecha pues sirve de coincidencias para muchas familias que encuentran a su abuelo tatarabuelo o algún familiar en la foto y entre los pasillos se encuentran coincidencias en familias entre que se encuentran en Tijuana y Ciudad de México Veracruz y a partir de esta comunalidad pues se encuentran y pueden reactivar una memoria que no sabían que tenían en común entonces ya me voy a ir yendo me voy a saltar a Amparo Kim Jam que ella recuerda y tuvo a partir de los afectos otra memoria de entender y contar la historia de su padre que vemos del lado derecho siguiente por favor o la de Don Sixto Kim que aquí lo vamos en un reportaje de Javier Corona o del lado izquierdo el papá de Jonas Shon Don Pedro Shon que gracias al trabajo temporal dentro del chicle en la selva de Quintana Roo pudo juntar suficiente dinero para poner su primera tienda en Yucatán y después su tienda en Tijuana y creo que es un territorio aún no explorado sobre o sea sabemos mucho del trabajo de los coreanos en el MQ pero poco del chicle poco del trabajo en la agricultura como en Don Sixto Kim siguiente por favor y que le toca a las nuevas generaciones contarlo como José Luis Gutiérrez Mae que ya nos hablaba de él Javier Corona pero también está Jess Vipe Chilí está Juliana King y muchos descendientes que están buscando otras maneras de documentar de contar la historia de sus familiares y sobre todo lo vital que lo que decía Javier es hablar estar entablando estas conversaciones siguiente por favor que van recuperando estas micro momentos micro historias que nos van contando historias como la de Don Arturo Nason o posiblemente podremos conocer más sobre la vida de Chuyín un personaje que se encontraba en la cárcel de Lecumberri que el doctor Carlos Suscanga fascinadamente encontrado en el Archivo Histórico de la Ciudad de México y que él no se encuentra digamos en la lista de los migrantes coreanos que llega a Yucatán y entonces no sabemos bien si él llega posteriormente y ya se encuentra en los años 20 encarcelado en la Ciudad de México ¿cómo ocurrió entonces? ¿hay otras migraciones entre 1910 y 1960 que no conocemos? siguiente por favor creo entonces que hay todavía una historia por contar y que es a través de estas otras voces de micro relatos que se pueden ir tejiendo entre Mérida Tijuana Estados Unidos y la propia península de Corea que podemos llegar a esta historia que decía Romero en los años 90 y yo aún lo sostengo de la migración coreana que aún espera a su narrador pues siguiente muchas gracias por la por la escucha y le cedo la palabra entonces a nuestros bueno a Dinor como moderadora gracias gracias Sergio sin duda también una participación sumamente valiosa y muy muy ilustrativa ¿no? con estas fotografías que como bien dices al ver las imágenes pues se evocan demasiadas a lo mejor en los descendientes que están aquí presentes ¿verdad? que nos acompañan memorias ¿no? a lo mejor con nosotros estimula mucho la imaginación ¿no? para pensar bueno ¿qué era lo que pasaba? ¿qué situaciones se enfrentaban? y como poco a poco fueron de alguna manera avanzando y así pues tejiendo los hilos de su historia ¿no? y les quiero comentar a quienes nos están acompañando acá en la en esta en esta charla que con mucha confianza pueden enviarnos preguntas si tienen alguna pregunta algún comentario por medio del Zoom del chat de Zoom o también quienes nos acompañan vía Facebook pueden dejarnos sus preguntas en el chat de Facebook y entonces nuestros compañeros nos las harán llegar para que podamos comentarlas podamos platicarlas nuestros ponentes también nos den su punto de vista y mientras nos llegan las preguntas yo estuve pensando en algunas cuestiones que que me iba generando la charla entre Javier y Sergio ¿no? de repente hablábamos ¿no? sobre recuperar otras voces y entonces a mí me viene a la mente ¿no? y quizá también es una pregunta que podrían contribuir con sus respuestas las personas que hoy nos acompañan aquí en esta charla justo al tratar de recuperar esta memoria colectiva sobre la primera migración ¿no? ¿qué dicen las demás familias ¿no? ¿qué piensan sobre el hecho de preservar esta memoria cómo se sienten ellos? yo me acuerdo que en alguna ocasión yo tuve la oportunidad de platicar con la justo con la doctora Nilda Yanis Kim y después de que terminaron todas las sesiones de entrevistas le dije oiga porque yo tenía mucho aquí guardado dentro de mí ¿qué siente usted de que yo le esté entrevistando qué piensa qué le hace sentir ¿no? y qué piensa de que muchas otras personas estén interesados en escribir esta historia ¿no? para mí la respuesta de la doctora fue sensacional ¿no? porque ella me dijo yo me siento en deuda con la historia yo quiero contribuir y pero esa fue su respuesta ¿no? pero ¿qué pasa con los demás? supongo que cada quien tiene una experiencia diferente una forma de ver la historia su historia de manera diferente entonces ¿cómo ha sido este proceso de recolectar los testimonios o incluso también que nos digan quienes están aquí en la audiencia ¿no? qué piensan o qué sienten de que hay estas iniciativas de rescatar la memoria de la primera migración entonces no sé Javier o Sergio que quieran ayudarnos pues yo diría que aprovechando esta estronido chillido podríamos invitar también al diálogo a Jess B.P. Chilí que más o menos por acá intervino con esto y que serían ustedes obviamente Javier quien tiene que contestar esta interesante pregunta que aunque yo tengo algunas hipótesis será más interesante escuchar lo que tengas que decirnos en definitiva es muy importante lo que nosotros podamos decir como descendientes y sobre todo poder conocer las diferentes versiones de esas historias a mí me ha tocado encontrarme con partes de las historias de esta historia que cada quien va señalando y va mencionando desafortunadamente a veces la distancia no nos permite pero la tecnología ya lo vimos la tecnología facilita muchísimo podernos acercar y podernos conocer para mí lo más importante ha sido poder compartir lo que yo sé lo que he podido conocer con gente que también sabe otra parte de la historia la otra versión y muchas veces me pasó con el maestro Alfredo cuando lo platiqué cuando lo conocí con él él sabía una versión yo sabía otra y después me tocó recientemente cuando cuando se vinieron hace un año conocer otras familias que también pues nos van contando todos esos detalles que se van hilando y van van ahora sí que uniendo esos cabos de que por qué salieron cómo llegaron dónde vivieron por qué las familias tenían esas costumbres y todo eso irlo enlazando no es que se haga una sola historia no lo maravilloso buenas tardes lo maravilloso de esto es poder de alguna manera generalizar formar un entretejido de historias y de narraciones que nos permiten conocer de diferentes aspectos pues lo que sabemos lo que nos van contando y lo bonito bueno vamos a decir lo interesante que ahorita se nos puede presentar es el apoyo por parte de las instituciones en el cual ya nos van a poder dar bases de lo que ya se conoce y poder ampliar siempre esta información que nos va enriqueciendo hace unos años era totalmente desconocida las cartas de John Meyers y en un principio se basaba solamente en lo que había dicho en lo que estaba plasmado en el libro del señor José Sánchez Pac pero pues actualmente se van descubriendo esos documentos que van enriqueciendo y que van respaldando no sé si sea prudente decir respaldar lo que dicen las familias con lo que estén las cartas o lo que estén las cartas con lo que dicen las familias pero ya ambas partes van van enriqueciendo toda esa historia no sé si sea lo más adecuado para responder muchas gracias sin duda es una muy buena respuesta que las mismas familias vayan enriqueciendo esta historia o estas historias también como hablamos en plural porque hablar de que existe solo una historia bueno entonces ahí estaríamos acotando mucho la diversidad de pues de memorias de experiencias que pueden entrar en todo este digamos cúmulo y acá también tenemos un comentario en el chat que viene de Basti de Basti King Basti muchas gracias por acompañarnos desde Tijuana sin duda conversar entre los descendientes que están en las diferentes latitudes ayuda mucho justo a este acercamiento del que hablaba Javier Basti nos dice en el chat yo siento respeto por el valioso esfuerzo sacrificio perseverancia y dedicación que hicieron nuestros abuelos y padres para sacar adelante a las nuevas generaciones a pesar de las dificultades discriminación abusos y carencias que tuvieron que enfrentar al llegar a México bueno ese es otro punto que como mencionaban en las exposiciones no todo puede ser color de rosa hay historias que también a veces son un poquito difíciles de contar Sergio no sé si tú tengas algún comentario al respecto nada yo quisiera saludar a Basti que bueno que estás por acá con nosotros uniéndote a la charla Basti ella es descendiente coreana allí en Tijuana y sobre todo algo que creo que por acá no comentamos un poco Javier y que a lo mejor lo pongo aquí también a la charla con ella y su familia puede ver lo importante que es la iglesia la religión digamos también para unir y sobre todo para ir contándonos contándonos contándose a sí mismos cómo hacer posible cómo llevar todas estas pérdidas estos duelos estas complicaciones porque justamente la historia no fue fácil y todas las violencias que se vivieron en los campos enequeneros y sobre todo que siguió digamos en un escenario en el que muchos de los coreanos que llegaron al tener sus hijos sus primeros hijos acá pues decidieron electivamente no enseñar el idioma coreano aunque sí forma ciertas tradiciones la comida el idioma no formaba parte de ese legado honroso a seguir reproduciendo porque había una herida ahí digamos contenida sobre el pasado y la vergüenza que implicaba hacer un trabajo de ingeniero que se encontraba en un lugar tan ajeno con una historia desposeída con un país digamos ante la ocupación japonesa que se desmantelaba y que con el tiempo digamos se dividió y entonces hay una patria que por ahí quedó en el olvido y quedaba solamente en la memoria de ellos y que creo que importa y forma parte de esta historia tan viva que es una Corea imaginada que por ahí con Basti me encantaría que nos siguiera el diálogo si quisieron irse digamos en video por acá o Yesby Pecheli que por ahí veo que levantó la mano yo quisiera más bien escucharles y estar charlando con ustedes hola buenas tardes me escuchan si me escucho bien este buenas tardes me presento mi nombre es Yesby soy de apellido Lee cuarta generación de descendientes coreanos aquí en Yucatán vivo en Mérida y pues este al escuchar todas estas bueno esta charla tan interesante que se ha dado de los coreanos creo que como descendiente es necesario que sepamos esta parte de la historia nos han contado tenemos la historia que nos contaron nuestros abuelos nuestros bisabuelos pero sí es importante que esa historia no se pierda que en la quinta la sexta no sé cuántas generaciones más sigue estando esa historia nosotros bueno de mi parte y pienso que algunos otros descendientes tuvimos esas entrevistas que venían los coreanos y nos entrevistaban y todavía vivían nuestros abuelos hijos de coreanos y todas esas entrevistas se las llevaban a Corea y nunca supimos o sea nunca vimos esas entrevistas tal cual es aquí como descendientes y entonces pues yo yo este me dije bueno me di a la tarea de pensar más en esta pandemia que tuve más tiempo ¿no? porque pues yo soy maestra de preescolar y generalmente las maestras de preescolar siempre andamos con mucho mucho trabajo ¿no? entonces me di la tarea de de buscar de entrevistar a aquellas personas ¿no? descendientes pero no a los descendientes que están en Mérida como decía el doctor Sergio ¿no? las familias que normalmente se entrevistaban o los más comunes más conocidos ¿no? ir a las haciendas y ver si todavía habían descendientes de segunda generación pues yo como descendiente había escuchado que mi bisabuelo trabajó en una hacienda en Ekenera pero ni siquiera me había dado la tarea de ir a una hacienda para conocer cómo era ¿no? entonces en este andar que ya llevamos un año me he topado con con gente de la tercera edad hijos de coreanos de noventa noventa y cinco años que hablan acerca de de lo que vivieron ellos con sus papás con sus con sus abuelos y son historias que que se han quedado grabadas en mi mente ¿no? y pues yo se las comparto no solo a los descendientes sino a la sociedad yucateca ¿no? pues tengo una página en facebook que se llama descendientes coreanos 14 de mayo de 1905 entonces allí yo comparto las historias de estos descendientes y como les comento he conocido gente de de Cacalchen que pues eso es una familia de cinco hermanos de los cuales este viven cuatro en este transcurso del año falleció uno y este y esta señora de 91 años me dijo el nombre de su papá pero no sabía el nombre coreano nos mostraron la tumba de del del papá del abuelo y en letras coreanas y una anécdota que ella decía es que su papá de nombre Pedro Kim había mandado hacer la lápida con lo que quería que dijera en coreano y cuando él muriera se le se le colocara en 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 la tumba ¿no? entonces ellos no querían perder esa identidad coreana y se la transmitían a sus hijos también conocimos a al señor Sixto Kim que que mencionaron el señor Sixto Kim es hijo de coreano y él todavía vive en la hacienda donde su papá trabajó o sea ellos no salieron de ahí llegaron los llevaron trabajaron hicieron su vida se casaron con una se casó con una persona de la misma hacienda y el señor dice yo aquí voy a morir o sea es parte de él se siente coreano pero también dice soy yucateco ¿no? entonces así como él llevamos casi diez o once historias allá y tenemos ganas de seguir buscando más ¿no? porque es nuestra identidad es lo que tenemos que contar es lo que somos y y qué bueno que se dan estos foros donde se pueda platicar expresar y y y conocer más ¿no? porque no solo nos vamos a quedar con lo que con lo que nos contaron ¿no? y así como mencionó el licenciado Corona pues si ya hay apertura para que esos documentos estén en nuestras manos pues tomémonos un poco de tiempo para ir a leer ¿no? yo esta semana he estado leyendo acerca de de esos documentos y a mí se me enchina la piel me da mucha tristeza porque sufrieron mucho la verdad sí sufrieron mucho hoy exactamente leí un documento donde decía que que el gobierno que en ese momento era representado por los japoneses le pedía al gobierno mexicano que por favor le diera conocimiento de lo que estaba pasando con los coreanos porque ellos los querían regresar o sea el pueblo coreano no los japoneses ¿no? los querían regresar a con ellos porque les habían dicho que estaban siendo tratados como animales claro que que pudiéramos no solo ellos yo yo pienso ¿no? también los mismos yucatecos la la época de oro del Enequén fue muy triste para todos ¿no? hasta para los mismos yaquis de Sonora que que los trajeron aquí para trabajar entonces este son es es adentrarte a esa historia y y te fascina realmente se van a encontrar con con cosas que nunca se imaginaron ¿no? y que nuevamente les felicito por estos foros porque es muy importante conocer de dónde venimos y pues les invito igual a que visiten mi página aprovechando un anuncio ¿no? para que conozcan a los descendientes de aquí de Yucatán y y pues ellos encantados ¿no? encantados de que de que su nombre salga de que le digan por ejemplo el señor contaba que fue al doctor porque se hizo viral la historia de él y entonces que fue al doctor y cuando el doctor le abrió la puerta le dijo ¿es usted don Sixto el del Facebook? entonces el señor se sentía súper feliz ¿no? porque pues como digo siempre nos habían entrevistado y y ahí se quedaba ¿no? pero pues realmente les felicito el círculo este en círculo rojo por todo lo que están haciendo igual a licenciado Corona por transmitirnos estos documentos y y ojalá este esta esto que se da bueno desde Ciudad de México se pudiera hacer aquí con los descendientes ¿no? muchas gracias muchas gracias qué gusto escucharte gracias y muchas gracias Yesby por tu valioso aporte ¿verdad? y claro si gustas dejarnos ahí en el chat perdón de Zoom tu página pues con gusto y para que todos puedan consultarla tenemos muchos más comentarios también quisiera leer el comentario que nos dejó Samuel Espinosa él dice él nos dice por medio del chat de Zoom las actuales generaciones vivimos una época donde se presenta la oportunidad de reconocer y recuperar la memoria de los ancestros sin duda alguna es un trabajo que se tiene que hacer porque de este lado en México se tiene que reconocer y dar lugar a este hecho histórico que al menos en Yucatán es de impacto ese es un comentario que nos compartió Samuel Espinosa en el Zoom también tenemos algunas preguntas que quisiéramos dejarle a los a los ponentes para que las vayan pensando un poquito mientras le damos la palabra Celeste Díaz tenemos una pregunta que dice no deberían todos los descendientes tener la nacionalidad esa es una esa nos llega de Alfonso Khan otra pregunta que es de Lucero dice cuál es la narrativa actual de la migración coreana por parte de Japón de esa época cuál es la versión de los japoneses si es que la hay si pudieran compartirnos algo y cuál es la postura de Corea del Sur en su narrativa nacional cuál es la postura o la narrativa surcoreana de la primera migración y finalmente tenemos otra por acá que nos llega de Facebook de Nat González dice ser parte del imperio japonés favoreció u obstaculizó la salida de más coreanos a México o a otros países y bueno mientras piensan un poco sus respuestas vamos a darle la palabra a Celeste Díaz que también quiere compartirnos un pensamiento adelante Celeste hola buenas tardes primero que nada muchísimas gracias por este evento ha sido sumamente enriquecedor una definitivamente es una propuesta muy muy este muy interesante esta recuperación de la de la memoria y de la identificación de los migrantes coreanos y algo que a mí me ha llamado mucho la atención pues va en torno a lo que mencionaba la descendiente Yesby que justamente la historia de los migrantes coreanos o mínimo en cuanto a mi experiencia porque yo resido en Yucatán he vivido en Yucatán toda mi vida y pues yo no había escuchado hablar de la migración coreana hasta hace un año justamente en una ponencia de Sergio Gallardo en el Diplomado de Estudios de Asia del Puea y pues para mí fue un shock porque pues he vivido aquí toda mi vida pero jamás había yo topado este tema y algo que justamente es una temática que se ha presentado en los testimonios que presenta Sergio Gallardo y Yesby es que justamente toda la información que se ha ido recopilando en torno a esta migración coreana es una información que nos preguntamos a nosotros a quién pertenece si pertenece a la actual Corea del Sur o Corea del Norte que eso igual es todo un tema si pertenece a la península de Yucatán y yo me yo me he quedado con la duda o sea la migración coreana esta historia de la migración coreana es una historia que no solamente se desarrolla en Yucatán sino es una historia de asimilación cultural si bien es una asimilación cultural que es sumamente dolorosa que es sumamente triste porque los coreanos salen de una Corea a la que no vuelven jamás en un sentido literal de la palabra o sea no vuelven a Corea algunos de ellos y también en el sentido en que cuando algunos de ellos regresan a Corea o se repatrian en Corea pues la Corea que ellos conocían ya no existe sino que es otro panorama sociopolítico completamente distinto y entonces a nosotros o mínimo a mí que es un tema que a mí me interesa mucho y que es de hecho mi tema de tesis es que ¿a quién le pertenecen estas memorias? ¿qué pasa con estas memorias y acaso y también va un poco como en cuestión como a lo de los documentos ¿cómo estas personas expresan y se reconocen en su coreanitud? no sé si es la palabra correcta en su identidad coreana y ¿por qué es tan importante que reclamen nuevamente esa identidad coreana sobre todo en un lugar como es Mérida que es un lugar que es sumamente homogéneo hay mucha hay mucha como orgullo ¿no? de la identidad yucateca tenemos una bandera tenemos ciertas canciones toda esta identidad cultural estética política y yo 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 me pregunto ¿cómo eso es compatible? ¿no? o sea ¿por qué es importante? no digo que no lo sé obviamente o sea sí es muy importante pero el cómo el cómo se reapropian los descendientes de los migrantes coreanos de esta de esta narrativa ¿no? que si bien en un principio es una narrativa sumamente dolorosa ¿cómo ellos retoman esa historia y la hacen suya y cómo cómo pueden generar un orgullo de la nación a la o sea la nación a la que nacen que es México pero también de la nación a la que pertenecen en otro sentido que es Corea y pues ya me gustó muchísimo toda toda la la plática creo que estuvo padrísima muchísimas felicidades han hecho un excelente trabajo gracias agradecemos mucho tu intervención Celeste muchas gracias sin duda comentarios que resuenan ¿no? y que están ahí presentes exactamente a quién le pertenece la historia ¿no? y no solo sucede con la historia de la migración coreana sucede con todas las historias de todas las migraciones en México y no solo de las migraciones de los pueblos originarios y de todos los que contribuimos ¿no? todos los días a ser parte de estas sociedades que integran México en general no solo Mérida ¿no? y siempre está la pregunta ahí latente ¿no? cuál es la historia que va a prevalecer y bueno también hay muchas preguntas que tenemos acá no sé si quisieran ayudarnos a responder brevemente las preguntas que les habíamos planteado antes de la intervención de Celeste y por ahí quizá podría agregar una un comentario de Maya en Zoom que dice que si nos podrían compartir los títulos de los cinco materiales audiovisuales que se mencionaron en la dinámica de Cajú por favor ok este a ver creo que si ¿está activado? si verán ok bueno yo quisiera contestar referente a las preguntas que ya se hicieron y bueno yo estoy de acuerdo con el punto de que mencionas de que nacional la nacionalidad debe darse para todos finalmente todos somos descendientes de una u otra manera la parte consanguínea se ha ido diluyendo pero no por eso simplemente se ha perdido sino por el contrario se ha visto ¿no? se ha manifestado un interés creciente en todo ese sentido sin embargo pues ya serían cuestiones políticas cuestiones económicas cuestiones que ya quedan un poco fuera de nuestro alcance poderlas decidir poder hacer algo al respecto yo sí soy de acuerdo que la nacionalidad debe ser para todos los descendientes coreanos para todos los que fueron parte de esa familia no solamente el primogénito o la primogénita y otro detalle es la versión de los japoneses había yo leído al respecto para ellos pues es forma parte de una historia que está inmiscuida dentro de todo lo que fue el antecedente o la parte de la invasión de Japón al pueblo de Corea entonces como tal pues propiamente ellos no lo consideraban de relevancia formaban parte de los que huyeron porque es subjeción de esa parte de la historia y hasta donde se como todo el pueblo japonés mantienen un riguroso impresionante registro de todo entonces es posible conocer muchos detalles de los periódicos de las notas cartas algunas veces que han llegado y que están en los archivos ya sea de Seúl o y también en la parte de Japón el otro detalle que me gustaría compartirles que pues me parece muy interesante la postura de Corea hacia los inmigrantes y acerca de los descendientes acerca de la inmigración propiamente ¿no? hace mucho tiempo me tocó igual tener la oportunidad de preguntar entrevistar a las autoridades que venían con Frecuencia Mérida y si este me senté con ellos y les preguntaba bueno ¿y qué somos para ustedes allí en Corea? ¿qué dicen de nosotros? y el señor muy amablemente me dijo que éramos números y que no sabía nada lo cual pues por un lado sí lo sentí como que ay chirro o sea yo no soy un número soy una persona y no conocen de nosotros pues pues con mayor razón o sea vamos a a dar a conocer vamos a a que sepan ellos quiénes somos ¿no? y a través de ese detalle fuimos preguntando yo he sido siempre muy preguntón un niño muy curioso y y siempre he estado con esa iniciativa de de no quedarme con la duda ¿no? entonces fuimos conociendo detalles es cierto ya el gobierno de Corea reconoce la participación en la lucha de la independencia de Corea con el envío de de dinero de oro que se mandó por parte de los trabajadores bueno los coreanos que vivían aquí para para apoyar la lucha de la independencia entonces si tomamos en cuenta que los de los inmigrantes coreanos que vivían en ese entonces que lograron reunir ese dinero todavía trabajaban en haciendas todavía tenían un trabajo que que no podíamos decir que ganaban muy bien pues significó un esfuerzo impresionante para reunir el capital que dice que fueron mil monedas en oro según esto y fuera un dinero no soy seguro si era en oro pero eran mil monedas entonces ese dinero mandarlo a Corea pues no es como ahorita que lo mandas en FedEx o en un depósito bancario entonces era mandar un dinero que también interferió en costo y todo eso fue para el inicio de su lucha en independencia ya el gobierno de Corea pues no recientemente pero ya reconoce ese apoyo por parte de nuestros antepasados para el inicio de esa independencia y lo cual pues ya agradece y que bueno que bueno yo la verdad creo que ya ahorita si les preguntamos no a la parte de la embajada le preguntamos al pueblo de Corea de manera general yo creo que ya no somos números y ya no nos ya no nos desconocen ya hay un museo ya hay participación de descendientes coreanos que van allá ya hay un intercambio ya hay un acercamiento ya hay más libros hay películas como ya comentaron pero hay mayor información que podría obviamente abrir las puertas para poder tener ese enlace y en la parte más maravillosa o romántica de la historia sería volver a tener contacto con las familias entonces imagínense la emoción ¿no? de poder contactar a tu familia y poder decirles oye tú y yo o sea somos de la misma familia del mismo apellido pero pues mi familia se fue a México y estoy acá y entonces eso me lleva a la siguiente pregunta ¿no? la historia ¿qué nos qué nos depara como yucatecos? bueno en este caso yo que vivo aquí en Mérida yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos es la familia y desde un principio cuando llegaron nuestros antepasados y estuvieron trabajando pues mantenían esa relación familiar que de alguna manera era el apoyo era la sociedad era su pequeño mundo para lo cual seguían pues viviendo y sobreviviendo en las haciendas pasan los años pasa el tiempo las familias van creciendo se van dando el mestizaje se va dando una relación y sin embargo no se pierden o se distancian pero no se llegan a olvidar no se llegan a desconocer y yo creo que el orgullo de poder decir soy descendiente es también el poder reconocer a familias que son descendientes que no son ajenas sino que de alguna manera pues seguimos lo que lo que nuestros abuelos nos enseñaron hay una palabra muy común que se dice entre la gente mayor perdón si lo menciono de esa manera pero a mí me llama mucho la atención porque mi abuelo lo decía y mi papá todavía lo lo señala es que es el paisano con decir el paisano no sabes de qué apellido no sabes de qué familia de qué colonia no sabes nada pero sabes que es descendiente coreano con solamente eso ya tiene la confianza y la confianza de la familia y la confianza de todo lo que representa para abrir los brazos y decir bueno oye tú y yo pues somos descendientes no compartimos una historia y creo que eso es lo que lo que ha ayudado es común y bueno yo todavía no llego a ese nivel de familiaridad de poder decir paisano de decirle paisano a las personas yo los llamo por su nombre y ellos también pero pues en este caso mi papá si llama por paisano a otras personas y otras gentes igual dicen paisano y yo lo escucho de una manera natural como decir es mi tío o es mi primo pero pues es descendiente coreano o sea yo sé que es descendiente coreano y es el orgullo que nos lleva esa familiaridad principalmente por último me estoy recibiendo un mensaje de la señora Dolores que es la directora del museo de la inmigración coreana la cual me indica que pues efectivamente como mencionó son historias que ella ha podido tener contacto con estas personas y darlas a conocer muchas de esas han sido conocidas pero no dejan de ser atractivas no dejan de ser interesantes y muchas de ellas también se reúnen en el museo de la inmigración coreana y ella me pide que por favor yo les haga una extensa invitación a visitar cuando vengan a la ciudad de Mérida a visitar el museo a conocerlo a través de la página y a tener las preguntas que deseen para poder compartir la información y las fotografías y bueno ahora sí que la historia la vamos haciendo todos muchas gracias Javier por tus palabras ahora vamos a darle la palabra a Sergio quisieras complementar algunas de las respuestas a las preguntas que ya nos hizo favor Javier de darnos sí Javier me la dejas muy difícil después de esta tremenda intervención que haces no sé qué más puedo agregar quizá voy a hacer un francés Einstein de respuestas y ya no me por lo más fácil por las producciones audiovisuales una de ellas es Jerónimo el documental de Joseph Jun que en uno de los eventos en los que le he visto charlar hace una pregunta interesante a propósito de la nacionalidad que nos preguntaba ¿no? sobre ¿por qué no deberían entonces todos los descendientes tener la nacionalidad? y es una pregunta también obligada como ¿todos los descendientes quieren la nacionalidad surcoreana? ¿todos sienten una vinculación directa digamos con Corea del Sur? quizá hay otro desconozco y creo que no pero que se sientan atraídos o cierta afinidad con Corea del Norte ¿habrá? ¿no? y él se preguntaba qué curioso es que muchos de los descendientes sobre todo nuevas generaciones Joseph Jun con su documental en Cuba quieren y se vinculan y les atrae la cultura surcoreana pero la isla digamos frente a su régimen socialista a discusión lo que eso significa pues solo tiene relaciones diplomáticas con Corea del Norte ¿no? y curiosamente no hay un acercamiento y una vinculación de conocer la historia de Corea del Norte sino esta ferviente posicionamiento de Corea del Sur y eso otra vez es a cuestionamiento ¿no? de a quién corresponden estas historias y cómo vamos vinculando con otro tipo de cuestiones entonces voy a decir también las otras cuatro hay un documental que seguramente lo hemos visto ya varios o muchos que se encuentra en YouTube que hizo Canal 11 que es Los que llegaron hay un capítulo destinado a la migración coreana con varias entrevistas de coreanos y descendientes allá en la península también está un fascinante que creo que solamente se encuentra en coreano un fascinante documental que se llama La canción de los coreanos en el que participa Alfredo Romero y hablan de una canción que se cantaba quizá me gustaría no decir muchos datos sobre esto para ver si alguien dentro de nuestro público sobre todo descendientes conoce más esta historia si no podríamos dejarlo por ahí también para próximos eventos está otro documental muy interesante que se llama From Korea to the Yucatan Aneken Memories que se grabó en Los Ángeles y justo cuenta la fascinante historia de los encuentros que se van teniendo cada dos años en la ciudad de San Diego que reúne descendientes coreanos que se encuentran en Tijuana pero con familias de descendientes que llegaron a Estados Unidos y antes de Cuba digamos de Yucatán van a Cuba y de Cuba generaciones después por distintos motivos se encuentran viviendo en Estados Unidos y estas historias se van vinculando y hay una reunión muy interesante que se da en San Diego y el documental un poco retrata eso a partir de recuperar la historia de la migración coreana a México en 1905 el otro es el documental que ya hablábamos del Geneken Film que se encuentra también en YouTube en los años 90 y creo que ya llegué a las 5 muchas gracias yo retomo y celebro mucho la intervención de Celeste y que es un poco también la postura y una pregunta crítica que tenemos que hacernos como investigadores como investigadores no coreanos no descendientes como me toca a mí contar esta historia cuál es mi autorización para de alguna manera interesarme documentar escribir publicar estas historias que son tan íntimas tan personales tan jocosas jubiales como dolorosas y creo que la respuesta no es nada fácil Alfredo Romero tiene una particular punto de vista que tiene que ver también con que fue el primer estudiante en ir a Corea del sur en los años 60 y como le toca ser arropado digamos con toda una cultura surcoreana de los años 60 que ya no es la que vemos hoy en día es una sociedad drásticamente distinta pues a mí me tocó arroparme y sentirme digamos como parte de esta familia coreana pero responde la historia coreana nos pertenece a todos porque es una manera de romper con esta hegemonía histórica de la historia de bronce que nos cuenta que el mestizaje solamente tiene dos vertientes y nosotros somos una mezcla por ahí disidente y rara de entre españoles y grupos indígenas y creo que hemos ido contradiciendo esta historia últimamente dentro de la academia y otros espacios como hay hoy en día un reconocimiento muy fuerte a la tercera raíz y los afrodescendientes historias que se van contando desde sus propias voces y yo creo que todavía tenemos una deuda pendiente con nuestras raíces asiáticas que si bien no es tan numerosa o con una data histórica tan sorprendentemente larga como la de los afrodescendientes si tenemos expresiones presencias y sobre todo contribuciones muy particulares en distintos escenarios de nuestro país no solamente de coreanos sino de chinos japoneses y que de alguna manera nosotros hemos omitido por pensarlos como estos grupos minoritarios como este pequeño grupo que va poniendo solamente un restaurante chino y eventualmente se va y nadie se preocupa por contar esa historia cuando de repente te das cuenta que en 1903 cuando ocurre la matanza de chinos pues era la comida china la que manejaba toda la administración bancaria de la población o encuentras que en Sinaloa el grupo de los tomateros de béisbol fue fundado por un comerciante chino o te enteras de esta fascinante historia prácticamente en Mérida que hoy en día digamos ha hecho que se funde que se ponga un monumento llamado Gritting Man en medio de la ciudad de Mérida y cuántos casos digamos o escenarios de extranjeros en México cuentan con un museo como el museo de la inmigración coreana o como nos mencionaban también acá en el chat un día que ha sido digamos postulado el 4 de mayo como el día de la inmigración coreana o sea creo que una visión crítica no sería a nosotros de preguntarnos por qué me estoy apropiando de este discurso sino por qué he dejado también que se apropien de cómo contamos nuestra historia mexicana a partir de estas narrativas más coloniales más hegemónicas y cómo las podemos contradecir pero sobre todo invitando al diálogo a las personas que les pertenece estas historias entonces nosotros nos encanta tener a Javier y a todos los descendientes conectados acá porque justo creo que es su lugar histórico como decía Nilda me encantan esas palabras no creo yo creo que más bien sería esta voluntad que podría tener si nosotros encantados de escucharles y poder acompañarles en este proceso y reapropiación de una historia que es que le es suya muchas gracias Sergio yo también agregaría por ahí verdad las raíces filipinas de Acapulco en Guerrero en el sur de México entonces que también data desde la época del virreinato de la Nueva España con la NAO de China y la llegada del Galeón de Manila entonces ahí hay muchas historias de la raíz asiática en México por escribirse y por ser contadas y así como hoy pues podemos celebrar que también ya en el censo de la INEG aparece los afromexicanos ya fueron tomados en cuenta entonces pues la historia de México y la riqueza cultural es inmensa y no solo México sino que se va más allá de las fronteras y qué bueno que mencionas también esta reunión de descendientes coreanos mexicanos con descendientes coreanos en Estados Unidos de coreanos americanos porque Basti que vive en Tijuana descendiente también coreana Basti King quiere tomar la palabra para compartirnos un poco su pensamiento y bueno veamos qué tienen que decir los descendientes coreanos también desde Tijuana no solo desde Mérida nos vamos de península a península y bueno Basti bienvenida adelante por favor sí gracias buenas tardes a todos iniciaría mi comentario con un saludo cariñoso que diría mi padre en vida en su momento desconozco si es la pronunciación correcta pero es una de las palabras que más marcan mi memoria porque finalmente me recuerdan de dónde vengo son una mezcla interesante de descendientes coreanos con ítalo franceses pero al final de cuentas mexicana también de corazón lo menciono porque sin duda alguna cuando desconocemos nuestra historia como decía Napoleón llegamos a cometer podemos llegar a cometer el error de repetirla ¿verdad? entonces nuestros descendientes coreanos en su momento ascendientes perdón nuestros abuelos bisabuelos pues ahora sí que enfrentaron cosas impresionantes y yo menciono que si no fuera por el amor a su familia por el amor propio de salir ¿verdad? de pronto de Corea para buscar mejores condiciones de vida una mejor oportunidad para sus hijos descendientes etcétera pues no hubieran sobrevivido y me gustó mucho una frase bueno una definición que por ahí revisé en este día el amor lo definen como la fuerza que nos impulsa a hacer las cosas bien yo creo que ser coreano no nomás es buscar que me reconozcan es una tremenda responsabilidad y yo quiero hacer el énfasis a la parte moral a los legados que en un momento nos dejan nuestros antecesores nuestros padres nuestros bisabuelos porque por amor a veces dejaron de comer por amor estuvieron dispuestos a enfrentar las inclemencias del clima o viajar en unas condiciones realmente muy incómodas o muy desfavorables no nomás hacia Yucatán sino también a recorrer todo el país para poder llegar a México y si fuera posible cruzar hacia Estados Unidos para poder repito lograr este objetivo de tener una mejor vida por amor repito sacrificaron alimento en la mesa y quizás condiciones o más bien una mejor ropa calzado precisamente para ahorrar esas cuotas que en su momento a mi abuela Margarita Jan Cosgaya le correspondió registrar como tesorera y como secretaria de esa asociación que se formó de mujeres y de levantar las actas por amor dedicar muchísimo tiempo extra para poder sobrevivir para poderle dar la cara de frente a todos esos desafíos a todos esos obstáculos que se les enfrentaron constantemente me dejan mis antepasados el tremendo ejemplo de un arduo trabajo el haber llegado a México no nomás representó llegar a una nueva oportunidad y todo era como ya se mencionó hace ratito de color de rosas no era a veces enfrentar jornadas de trabajo más de 12 horas era estar expuestos a un calor excesivo y situaciones verdad que pues quizás con mucho detalle no tendría el suficiente tiempo para hacer mi comentario pero también quisiera resaltar la parte del perdón que a pesar de haber sido tratados como esclavos haber sido humillados haber sido ahora sí que tratados peor que un ser humano debió de haberse tratado en su momento por ese amor propio y por ese amor a su familia estuvieron dispuestos para sacar adelante todo lo que toda adversidad honestidad era poco lo que ganaban pero a pesar de eso repito hacían lo mejor que podían su trabajo de frente ¿verdad? a todo lo que se viniera a la perseverancia para poder sobrevivir y sobre todo para poder demostrarle a estas nuevas generaciones a los hijos nietos bisnietos y a los tataranitos que quizás alcanzaron a conocer la importancia de ser constantes que cuando se presentan algunas adversidades pues no puedes decir no puedo y esto al contrario si ellos estuvieron dispuestos a enfrentar muchas cosas difíciles y dolorosas pues nosotros dejar ese más bien seguir ese ejemplo humildad porque a pesar de provenir de un país distinto ¿verdad? siempre estuvieron dispuestos a aceptar las condiciones duras difíciles y a veces los trabajos más bajos para poder obtener un salario para poder llevar alimento a su casa y sobre todo este generosidad a mí me encanta esa parte de que mis abuelos bisabuelos a pesar de no tener mucho están siempre dispuestos ahora sí que a compartir con otros a ser un punto de apoyo a colaborarse unos con otros me queda claro que es un tremendo desafío en estas generaciones en el presente pues ahora sí que dar seguimiento a esos legados que ellos nos dejan como migrantes coreanos la verdad confieso que sí me da un poquito de tristeza a veces reconocer que es cierto toda la historia o más bien los antecedentes históricos registrados en documentos legales oficiales pues están primordialmente en lo que es Yucatán Quintana Roo Veracruz Cuba pero en Tijuana también existimos verdad esa diáspora de descendientes coreanos y que con mucha con mucho orgullo pero también con mucha humildad y mucha responsabilidad tratamos de darle seguimiento repito a esa formación que nosotros nos dieron y ahora sí que hacer la invitación a las personas que no son coreanas y que en un momento a los interés a esta parte pues hacerles ver que ser coreano repito en su tiempo en su momento fue motivo de pena de vergüenza porque hasta recibía willing en la escuela me llamaban china ni siquiera sabían hacer la diferencia y era muy humillante pero eso es poquito es un punto comparado con lo que vivieron mis abuelos mis bisabuelos y no ahora que he crecido un poco más que he madurado me doy cuenta que de verdad es un verdadero privilegio y hago este comentario respecto a a la parte de los valores de los legados que nos dejan nuestros antepasados por el hecho de que e inclusive ahora más de más edad pues nos ha llevado a a ir formando nuestro árbol genealógico y pues si a veces da tristeza que dentro de nuestros paisanos encontremos puertas cerradas para poder tener acceso a ciertos documentos que prueban la existencia de nuestros antepasados pero vamos paso a paso y pues con mucho gusto repito el poder compartir el ser parte de estas historias el ahora sí que valorar esos esfuerzos y sacrificios insisto es ahora sí que valiosísimo en lo personal porque no nomás es buscar qué privilegio puedo obtener por ser descendiente coreano sino más bien me quedaría con la tremenda responsabilidad de siempre dar lo mejor de convertirme o más bien desarrollar una ética y un respeto una honestidad ¿verdad? hacia todos los demás porque al final de cuentas es lo que el motor vaya para poder hacer las cosas lo mejor de lo posible por eso comenzar con ese elemento primordial que fue el amor de nuestros abuelos y bisabuelos para poder atreverse a enfrentar muchísimas cosas y poder ahora sí que contribuir a la formación de lo que hoy somos nosotros porque volvemos a lo mismo no somos nada más un puntito o un número en una estadística humildemente creo que nos hemos con ¿verdad? Basti parece que estamos teniendo problemas con tu micrófono no sé si por ahí pudieses sí ahí está ahí se paró lo que comentaba es esa parte que humildemente aceptamos ese privilegio de ser descendientes coreanos y el reto de dar siempre lo mejor de lo mejor independientemente de a veces si se nos reconozca o no en una embajada o en una asociación ¿verdad? llevamos esa responsabilidad no nomás genéticamente sino a nivel moral ¿verdad? muchísimas gracias por este espacio feliz tarde muchas muchas gracias Basti por tu intervención seguramente pues en el futuro no esperemos que pueda haber mucho más digamos aporte también desde ver cómo cómo sigue esta trayectoria ¿no? cómo a partir de que varios salen de Yucatán y se van a Ciudad de México a Veracruz e incluso pues llegan hasta acá a Tijuana ¿no? en la década de los 40 década de los 50 y cómo es justamente algo que 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 resuena en las historias ¿no? estas ganas de salir adelante de buscar un futuro mejor para sus familias ¿no? y siempre el trabajo ¿no? siempre estar trabajando es algo que bueno personalmente yo he rescatado he podido escuchar más bien en las historias que que he tenido la fortuna de que me compartieran ¿no? pues vamos ahora a pasar a la intervención de de nuestra querida Gaby Pox ella nos va a hacer una relatoría va a ser como un recuento de todo lo que hemos estado platicando acá espero Gaby que no sea un trabajo difícil porque de verdad que ha salido muchísimo en esta conversación pero queremos escucharte un poco para para concluir ir concluyendo esta este bonito evento el día de hoy por favor muchas gracias definitivamente está complicadísimo ha sido muchas voces creo que eso es justamente lo más rico trataré de ser breve irme como al ratoncito súper rápido y quisiera comenzar con una frase de Marco que nos decía que el pasado revive cuando se le invoca y creo que es justo en esta posibilidad en la que nosotros como en este evento y en esta memoria de que hacemos hoy pues podemos acogernos en esta revivencia y justo porque este revivir el pasado le da voz a muchas otras historias que quedaron quizá ocultas a lo largo de las presentaciones se nos hacen diversas invitaciones a pensar en la memoria la pertenencia la identidad y la forma en que estamos construyendo a esta ya sea a través de los documentos históricos la fotografía o la narrativa de viva voz aludiendo al poder de la memoria pero también del olvido un olvido que también se construyó y que también construyó las realidades de los descendientes coreanos como nos decía Basti quizá no es un olvido forzoso o legítimo sino es un olvido buscado o callado la representación que nos regala Javier Corona hace un recorrido de la historia de la llegada de los primeros coreanos a través de documentos históricos pero creo que va más allá de presentarnos una serie de documentos históricos nos hace una invitación a pensar en la forma en que memoramos nuestra historia y en ese mismo sentido a pensar la manera en que reconstruimos a la misma historia una cuestión que suena pues extraña y quizá un poco irrealista o imposible pero resulta de suma importancia especialmente si nuestra intención es realizar un trabajo que recupere la migración coreana o alguna otra hace una referencia que nos deja clara cuando apunta que los primeros migrantes fueron traídos es decir no llegaron no fue algo fortuito fue resultado de una historia que como trasfondo tiene no solo una sino muchas historias de abusos que comenzaron con un fraude con el que se manipuló la voluntad de supervivencia de los más de mil coreanos que llegaron a México a inicios del siglo pasado el que investiga produce una resonancia del sentido y este es un recordatorio que nos hace Sergio a todos los interesados en migración coreana y en otros temas porque nos dice y cito desglosar esta idea de Corea en pluralidades tiene sus distinciones migraciones coreanas pensar en múltiples coreanidades es decir pensar en cuántos sentidos quedan detrás de lo que nosotros vamos a narrar cuántas voces pueden caber en nuestra propia voz su texto nos lleva a una narrativa que nos hacía Alfredo al menos me recordó una parte a una narrativa que nos hacía Alfredo en Coreanos ayer y hoy donde nos contaba de este carácter urbano y cristiano que distinguía a los inmigrantes que fueron traídos a México ellos decían bueno eran se caracterizaban o se diferenciaban de los migrantes que eran traídos a Hawái porque la forma en la que fueron reclutados los hacía específicamente urbanos en distintas ciudades y cristianos por el contexto en el que vivían muy cercanía con los misioneros estadounidenses y él nos dice Sergio recupera esta historia de don Felipe King quien mostraba emocionado la Biblia y nos dice que la manera de entenderse como coreanos no tiene que ver con un pasaporte coreano una ciudadanía sino con una herencia familiar y legados que van más allá de lo sanguíneo o del idioma y es en este mismo sentido en estos mismos marcos en los que se deben tomar en cuenta esas pluralidades y estas adhesiones en la forma en que se consideran a sí mismos o no coreanos repensar estos hechos históricos dados por ciertos nos hace pensar en qué forma se construye esta pertenencia coreana así es cuál es este lazo que tiende a la historia con las realidades de hoy porque don Felipe King nos mostra emocionado esta Biblia como una herencia familiar como un legado de suma importancia que lo conmociona Carolina Mera nos contaba también acerca de recuperaba lo que decía Patterson a referencia de lo que decía de la solicitud de Corea que pedía que ella recordaba que Corea intentó buscar una solución diplomática a la situación de los coreanos sin embargo y retomando un poco lo que hablaba una pregunta que nos lanzaba Sergio respecto a qué pasa con Corea del Norte y cómo es que es rememorada esta migración a México por ellos y es que lo es me pregunto yo a qué gobierno coreano se refería a Carolina y con qué finalidad cuál es el papel de los Estados Nación en estas remembranzas cuál es el poder y la utilidad que les brinda el apropiarse o recrear la historia de las migraciones coreanas sin duda en estas hay una posibilidad de apropiación de historias migrantes como nos decía Celeste por qué se las quedan y a quién pertenecen estas historias la posibilidad de construir una idea una narrativa de lo que implica ser o no ser coreano es decir les da esa legitimidad y pensando en lo que nos contaba Jess B en esta idea también de a quién le pertenece esta historia me lleva a preguntarme a hacerme muchas más preguntas esa posibilidad de legitimidad les da el poder de apropiarse de esas historias y entonces cuáles son las resistencias que podemos llevar a cabo para recuperar las historias de nuestros antepasados porque recuperar las historias de nuestros antepasados en este caso de los antepasados de los coreanos implica de alguna forma también rendir tributo a su vida y eso implicaría no sólo recuperar esas historias sino reconstruirlas hacerlas vivas si bien también como también nos decía Aoye no es posible recordarlo todo ni siquiera es deseable es imprescindible cuestionarnos de qué voces estamos alimentando las narraciones que hacemos y qué efectos tienen sobre la realidad de las personas ya que las narrativas que construimos como históricas tienen el poder de reavivar y arrojar al olvido la historia y la presencia de las personas tal como nos recuerda Javier Corona cuando nos dice finalmente estamos hablando de personas que arriesgaron sus vidas en la que fue la aventura de sus vidas tenían sueños y deseos igual que nosotros y al pensarlas en no remonarlas como sólo números las estamos borrando las estamos arrojando de alguna manera al olvido para cerrar brevemente recupero lo que decía Sergio al final que esta historia de la migración coreana aún espera a sus narradores y también completo con lo que recuperaba él mismo de Alfredo Alfredo nos decía documentar los detalles del arribo de los primeros coreanos a la Ciudad de México y su inserción es una labor que no puede ser cabalmente cumplida sin embargo considero como Sergio que esta debe ser una tarea que no se deje de intentar de tal manera que podamos contarnos otra historia es decir muchas otras historias más que una sola y de esta manera evitar la tensión que nos invitaba a reflexionar Sergio cuando nos decía que la apropiación de la memoria puede producir versiones romantizadas retocadas heroicas pero pues también en cada mito hay una parte de realidad y bueno con eso cerraría yo mi relatoria de hoy agradeciéndoles mucho las preguntas y las presentaciones que hicieron nuestros compañeros y colegas Javier Sergio porque me dieron muchas muchas preguntas como ya vieron para pensar que quiero dejarles a ustedes querido público pero también que me dejan a mí pensando en qué otras cosas podemos hacer me imagino que Sergio debe ser un boom de ideas en este momento entonces pues muchas gracias a ti Gaby muchas gracias por tan bella reflexión verdad y un poquito el recuento de lo que hablamos el día de hoy exactamente y bueno antes de cerrar bueno primero una disculpa porque yo sé que hay muchas preguntas hay muchos comentarios pero de verdad el tiempo no nos da para ponerlos todos aquí sobre la mesa pero si gustan enviar un correo por ejemplo a cmec.contacto arroba gmail.com ahí podemos ayudarles a responder sus preguntas escuchar también sus comentarios y también pueden escribirnos por nuestras redes sociales aquí las tengo aquí arriba tenemos twitter instagram facebook también está por acá y bueno por ahí también tenemos un canal de youtube que ustedes pueden ir consultando tenemos varios materiales sobre algunas cositas relacionadas ahí con las investigaciones sobre corea no solo la migración política historia cultura ¿no? y finalmente bueno nosotros antes de que nos vayamos y que nos despidamos preparamos también una actividad para un poco recopilar bueno hacer como un breve 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 recuento sobre lo que discutimos hoy sobre las ideas que intercambiamos hoy y bueno a ver me parece que vamos a dejar esta actividad para la siguiente por cuestiones de tiempo la vamos a dejar para la siguiente el siguiente encuentro porque bueno después de este de este foro de discusión que tuvimos el día de hoy la siguiente semana específicamente el 4 de mayo pues que se conmemora oficialmente ¿no? el día del inmigrante coreano en México vamos a tener un conversatorio sobre justo estas producciones audiovisuales que Sergio comentaba algunas de ellas pero ya no nada más enfocándonos en la migración de la primera migración hacia Yucatán sino también tomando un poco en cuenta pues a las Américas ¿no? el continente americano vamos a discutir a propósito del estreno de Minari en las salas mexicanas vamos a estar hablando un poquito de la migración en Estados Unidos de la migración coreana vamos a discutir también este bello filme Jerónimo ¿no? de Joseph Jung que también nos va a contar sobre la historia de los migrantes o los primeros migrantes coreanos en Yucatán y cómo ellos llegan a Cuba y qué pasa y quién es Jerónimo y vamos a estar ahí obviamente trataremos de no hacer spoiler ¿no? pero yo bueno les vamos a estar ahí dando consejos en las redes sociales para que puedan ver las películas y acercarse y también vamos a tomar en cuenta este otro documental que se llama 50 Chusok que también bueno sale digamos a partir de esta idea de conmemorar los 50 años de la migración coreana en Argentina entonces nos vamos a ir desde Estados Unidos México Cuba hasta Argentina para hablar seguir hablando de las representaciones de la migración coreana en largometrajes y bueno pues por nuestra parte es todo muchas gracias a quienes nos acompañaron de verdad nos dio mucho gusto tenerlos con nosotros tuvimos una una muy bonita audiencia y pues lo seguimos esperando en los próximos eventos del circuito digital corea recuerden también que tenemos abierta la convocatoria para participar en el foro corea 2021 que se va a llevar a cabo en octubre así que pueden consultarle en las redes sociales mándenos su propuesta para que puedan ustedes ser ponentes en el foro corea de este año así que pues les mandamos un cálido abrazo de parte de CEMEC gracias Javier por tus valiosísimas palabras y a todos los que contribuyeron para hacer la foto antes de irnos la tradicional foto gracias si pudiesen prender su cámara sí claro quienes gusten encender su cámara para aparecer en la foto del recuerdo pueden encenderla con mucho gusto y aquí los nos vamos a ver todos perfecto vamos a dar un poquito más para que se terminen de poner sus cámaras quien quiera poner sus cámaras que no no hay problema entendemos que ahorita en tiempos de pandemia muchas veces estamos en casa no listos para una foto perfecto bueno va la primera sonrían por favor una dos tres muy bien muchas gracias y hagamos otra foto una dos y tres ahora sí ya muchas gracias perdón 3 y Gracias.